Defiendo la ciudad con sus martillos aunque no duerma nunca, creo necesario, imprescindible que el ruido viaje libremente sobre las calles mientras puebla, todo lugar como un caballo. Yo de niño quise ser un defensa central de los Pumas, siempre quise jugar fútbol, pero no pude, nací como con dos pies izquierdos y una rodilla mal hecha, entonces no pude dedicarme al fútbol profesional, pero sigo haciendo requiebres. Ahora en la literatura, yo creo que revisar un poema es como moverse sin balón en una cancha, creo que hacer sonetos, décimas, revisar verso metrado, es como salir al campo y darle dos vueltas primero, como calentar antes de escribir. Empecé a tomar talleres de creación literaria y empecé a leer muchísimo, que fue algo que me ayudó bastante, como la lectura, me encerraba en las bibliotecas públicas, que a pesar del poco acervo que tienen, guardan joyas impresionantes. Para este oficio se necesita mucho acceso, hay que trabajar mucho, hay que leer bastante, la herramienta del bailarín es su cuerpo, la herramienta del músico es el instrumento, la herramienta del escritor es la lectura. Si uno no lee, no puedes escribir, necesitas estarte retroalimentando todo el tiempo. Y curiosamente, en un país y en un mundo en el que existe tanta literatura, lo lógico sería leer y no escribir, pero hay una figura muy bonita que me gusta del poeta Antonio del Toro, que dice que si nuevas aguas, las aguas de la poesía se estancarían. Uno no puede estar ajeno al lugar en el que vive, no puedes estar ajeno al ruido, a la contaminación, a las desigualdades, no puedes estar ajeno a la violencia, como tampoco puedes estar ajeno a la maravilla del mundo, a poder asombrarte todo el día cuando vas en la calle o cuando estás en tu casa leyendo o escuchando una buena pieza de música. El trabajo del poeta es observar el mundo y dejar testimonio de eso que está mirando. Bueno, estoy terminando una novela que empecé hace dos años, no tiene título, incluso empezó como un cuento, un cuento corto y terminó siendo una novela corta, una novela más, ya llevo como 70 cuartillas. Estoy escribiendo artículos para la revista de la UAMP, además hago la sección de cultura de la revista de la Cámara de Diputados y estoy trabajando otro libro de poemas que lleva a manera de apodo, ahorita en lengua muerta. Todos heridos vuelan los pájaros al norte, vuelan buscando a quien poder dejar su alma clara, así mi voz que busque en ti su norte, lugar en que perezca.